Siguen con expectación las deliberaciones en la Corte Suprema de Brasilia, porque su futuro depende de lo que los jueces decidan en un proceso que muchos consideran el más importante del siglo, y no solo para los 900.000 indígenas que viven en Brasil. Demarcar tierra indígena es demarcar y garantizar la vida de toda la humanidad. Somos el 5% de la población mundial, pero protegemos alrededor del 83% de la biodiversidad del mundo. Demarcar el territorio es garantizar la respiración del planeta. Un planeta cuyo pulmón son estas reservas naturales amenazadas por la agricultura extensiva y la minería. Bajo el gobierno de Jair Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía alcanzó niveles récords, y podría seguir avanzando si el máximo tribunal del país acepta el llamado marco temporal. Según esta tesis, defendida por el lobby del agronegocio y por el propio Bolsonaro, solo deben reconocerse como tierras ancestrales las ocupadas por los indígenas cuando se promulgó la Constitución brasileña de 1988. De validar esto, los jueces, muchas áreas hasta ahora protegidas quedarían abiertas a actividades económicas. Pero los indígenas argumentan que durante los casi 20 años de dictadura militar que terminó en 1985, fueron expulsados y desplazados de sus territorios. Por eso no estaban en ellos cuando se aprobó la Carta Magna en 1988. El colectivo de pueblos indígenas denuncia que el marco temporal es inconstitucional. Nuestra perspectiva es que la Suprema Corte falle a favor de los pueblos indígenas, respetando así nuestra Constitución. En el juicio se decide sobre una reserva indígena en el estado de Santa Catarina, pero su repercusión sería general. La doctrina afectaría a centenares de tierras en proceso de demarcación y a los derechos de los pueblos originarios. Necesitamos que el Tribunal Supremo tenga la valentía de regular el marco temporal porque sería una decisión capital para la deuda histórica con los pueblos indígenas. Decidir hoy contra el marco temporal es saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas. Por eso la mayor movilización indígena de la historia de Brasil espera a las puertas del tribunal un veredicto clave para su supervivencia y tal vez la de todo el planeta.